Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Y esta es una buena noticia para Arauca porque nos dicen que el programa de alimentación escolar PAE de Arauca entre los cinco mejores del país. El balance altamente positivo fue entregado por el gobierno departamental con metas del 100% en área rural y población indígena. La calidad y cumplimiento del programa de alimentación escolar PAE del departamento de Arauca hizo que fuera calificado entre los cinco mejores del país para bien de los niños y niñas y adolescentes, al igual que población indígena. El balance altamente satisfactorio fue presentado en el marco de la segunda mesa pública departamental donde se anunció que logró una cobertura al 100% en la zona rural y 100% en la población indígena y se avanza gradualmente para el cumplimiento de la meta del 100% de cobertura urbana. Según el secretario de Educación Departamental, Marceliano Guerrero Alvarado, se hizo la socialización del proyecto que se desarrolla en las diferentes instituciones educativas, tanto urbanas como rurales, al igual que en resguardos indígenas, con la cual se sigue construyendo futuro con una educación oportuna y de calidad. Marcelo Guerrero y algunos docentes y estudiantes hablan sobre el programa de alimentación escolar PAE a través de un microespacio de la Gobernación de Arauca. Con la segunda mesa pública del programa de alimentación escolar, la ejecución del proyecto que lleva el mismo nombre y que se está ejecutando en todo el departamento de Arauca, en las diferentes instituciones educativas, en las opciones tanto urbanas como rurales. Un balance satisfactorio porque nos ha permitido llegar en una cobertura del 100% en zona rural, 100% en población indígena y avanzamos gradualmente al cumplimiento de la meta del 100% en zona rural. Bueno, el programa de alimentación escolar ha sido para muchas familias araucanas una bendición. Es una ayuda grandísima para que los estudiantes puedan tener ese acceso a la educación que tanto se necesita y se requiere en esta región de PAE. Nosotros, en el plantel educativo de la Gobernación Municipal, somos defensores a hacer el poder de este programa, pues permite que la cobertura aumente y sobre todo que la calidad esté presente en la educación que le impartimos a nuestros chuchadores. Estoy muy agradecida por el poder de la alimentación, que de la residencia escolar, muy agradecida porque me han ayudado a nuestra alimentación. Y muy bien todo. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Ahí estaba esa buena noticia para el departamento de Arauca que Arauca ocupa, está entre los 5 mejores de Colombia en el tema de cobertura del PAE, programa de alimentación escolar, y que aspira a tener el 100% antes que finalice el año.